Bien chicos, estamos aquí de nuevo, pero estoy muy bien acompañado primero con el señor Taun Hola ¿Quieres que tenéis un montón de comida, no? Pues mira, vengo con ganas de más Venimos del canal de Taun, ¿vale? De comer comida japonesa, tenéis el enlace del vídeo aquí En la descripción del canal de Taun, abajo en la descripción Por aquí, lo vais a ver, lo vais a ver, ¿vale? Yo voy a poner un montón de comida japonesa que nos han mandado los señores Box from Japan, ¿vale? Es una caja mensual, de la cual podéis suscribirse a esta... Sorpresa Del caja sorpresa Y normalmente, claro, a veces podéis elegir aquí vosotros la comida, ¿no? Que compráis Pero esta es la sorpresa, nos mandan las cosas que vienen dentro Hay un montón, hay un montón de productos Hay un montón de cosas Y en este vídeo vamos a ver una especialmente que vamos a dejarla para el último para dejarlo en Vilo Mira, mira, mira No vale, fíjate el vídeo para antes, ¿eh? Mira, 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 no vale, eh Tiene que haber una barrera ahí para que no fuya la leche Atención a eso, ¿eh? Ah, ¿qué será? No sabemos qué es, ¿o? Sinceramente Solo sale el Mario y Page y... Está Mario, está Peach, está Toa y... Bueno, no sé si es toda la amiga Toa Y Luis, y Luis, aquí en el perfil, pero... Ah, Luis, ¿eh? Pero no sabemos, y yo sí No sabemos qué es No sabemos qué es Así que vamos a abrir totalmente sorpresa Y lo que mola es eso, que lleguemos ahí por sorpresa Muy bien Y nada, vamos a empezar, ¿no? A comer, ¿no? Hay muchas cosas, así que tú dices Vamos a pegar con esto Mira Esto parece que son... Como pastelitos, pero... no sé O sea, gallotitas Gallotitas, es que tiene... O sea, es que a Taon le gusta mucho... A ver, el... Resulta que a Taon le gusta mucho más el dulce que a mí Y a mí me gusta mucho más el salado que el dulce Entonces... Somos buenos... Porque me gusta el salado que el dulce, sí No es verdad, no es verdad Vamos a ver Es que... Mi lovia Carola Ay... Todos los manices, vete Todo... Le estamos dando papaya, papaya Papaya, papaya, papaya Papaya, papaya Estamos dando papaya Prima va a hacer una cosa un poco rara, en el otro vídeo y claro Uuuuuh, ahí hay... Muchas fans que le van a ganar y le va a gustar Le va a gustar Uy, esa casilla Le va a gustar... Bueno, vamos a abrir esto, eh Uy Uy, 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 uy Dulce Esto tiene pinta de... Es dulce Es dulce, la cojo Dale, caña Te va a gustar, aquí está un fijo Mmm Es dulce, la... Que bueno está, me gusta Y es cacao Está bueno Es cacao Con... Con el arroz Con el arroz Si, mira Mira ¿Veis la bolita esta? Esto es crujiente, es crujiente Mmm Mmm Te ha gustado, eh Esto va a ser Venga Esto debe ser... Te lo vas a dar Siete, eh, por lo menos Siete, está muy bueno, eh Primero bien El primero Ha ido bien Muy bien Está bueno Estupendo Ahora voy a desplazar el circuito Así que sí Vale Dale caña Pues como esto parece salado ¿Eso? Vale, son unas... Unas papas, ¿no? Papitas, ¿vale? Y no sé por qué me va a gustar Porque tiene sabor a carne Y eso me va a gustar Esto me va a gustar Vale Ahora vamos a sacar despedidas por ahí Ojo, eh Ojo, eh Mmm No hay musas Me le ponen a las jetas Me le ponen a las jetas Oh, le ponen a las jetas, eh Como ojos Una patata muy... Esta La forma es normal, no sé El sabor Buah ¿Esto te gusta? A mí me gustan un montón Están buenísimas Guau, qué buena está Te saben como a más, ¿no? Puebala Amara woman ¿Te gusta? Pica, pica un poquito Está muy buena eso Pica un poquito Esto es muy bueno Esto es muy bueno, eh Esto es muy bueno Me gustaba caer, eh Esto es lo que nos jalamos después de la carne Pero vamos, vamos Nos jalamos Esto es nueve, lo voy a poner, eh Muy bien Vale El siguiente No sé por qué Chiri me atre mucho Eso Eso Te acabe esto El de leamón blanco El de leamón genio Tócalo, tócalo Es una barra Es una barra Es un barrote, ¿no? Algo sólido Chicos ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás seguro? ¿Algo cómodo, eh? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No sé No sé Sí, sí, sí No lo sé Son de usted entero Yo también estoy entero Aunque parece que me gusta el cuerpo Yo esto lo he visto Madre mía No me acuerdo dónde No es por nada Pero esto no hay forma normal De verlo cuando te vas a comer A ver No, mira tú Me he empezado Pero porque no lo partes con la mano Que es lo normal Partes un pedacito No, mira ¿Esto es como un plátano? Nunca va a ser ¿Cómo está? ¿Cómo ocurre? ¿Está bueno? Me he cambiado la cabeza Por siempre Ya no te voy a decir Con los mismos ojos Está cojonudo Está buenísimo Pero un nueve también ¡Probalo! Camara woman Está buenísimo Un nueve No lo tomo yo No lo tomo yo No lo tomo así No lo tomo así No lo tomo así ¡Mmm! 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 Muy bueno un nueve señor No sé que ahora lo estoy poniendo Pero bueno Es que ahora el placer eh Te hago con la come curry eh Es que se me va a dar Es que se me va a dar Se me hace un sombrón buenísimo Con la boca Yo sabía que es esto Aunque parece ser una gominola Pero... Mirad, mirad Qué cosa más rara Es como una gominola Está de cañón Pero bueno No sé exactamente cuál Es un chocolate Ola Hay uno solo eh ¿Tiene algún dibujo? Tiene una florecita Una rosa O una florecita ¿No? Un girasol parece ¿No? Un girasol Vamos a pararlo así Es como un girasol sí Te tengo que repetir más Que te vas de dulce Un chocolate normal ¿Te acuerdas a las moneditas? Sí ¿La que las conoces? Un sabor es parcioso Sí amor En Latinoamérica venden Monedas Con... Con... Con aluminio Que son... Que son chocolates y... Pues sale de eso ¿Vale? Te toca, sí Vale, le dije yo ese Ah vale, pues ahora esto va Que parece que se parece Las pequeñitas Esto va a venir La típica... La típica... Va a venir seguro La típica bandejita Pues de opción Los japos son así Los japos son muy ordenados A ver, a ver... A ver, a ver... Si, si... ¿Esto te va a gustar? No vale... ¡Uy! ¿Es un súper pez? ¿Es un súper pez? ¡No... No hay malos pez! Es un súper pez Grande Pero sí As pesca un pez, eh Tiene buena pinta eh ¡Voma! Uy, esto que... Madre mía Esto va con chocolate inflaz En el mar muy bueno está muy bueno y eso que yo le repito el dulce a mí regular vamos con las pastillitas así que no hay un conejo y una ardilla tráficando sinceramente esas pastillitas si nos la van por al menos sin algún par yo me lo pensaría en cogerlas pues sí sí y más eso es tancapulente nada un poco raras pero eso va a ser bueno es una fuente de colores de golosinas es como si estaban en ese pendequis no coges nunca estas cosas de los extraños si viene en la casa de vosotros no son golosinas exacto se hacen seguido es como comer detergente no pero no me gusta nada puro veneno puro veneno no me gusta esto si lo echáis a la lavadora vale lava la ropa es que ni una no me gusta a lo mejor es detergente de amor un 4 es una prueba para junio es para junio y julio que es todo porque aquel es el último quin codon o cuyón quin codon sale un gato todo lo que sale con un gato es kawaii vale será comida para gato puede ser para gato se abre desde aquí salen varios gatos además vale pues lo que hay dentro de gatos es una cartita una postalita una postalita que me cuesta que me cuesta pegatina que se pone en la nevera a los copos para poner algo un recordatorio no sé ser pegatina pero es un cromo vea 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 está un gato nadando un gato en el agua eso es raro un gato en el agua y lo que tiene en esta bolsita con galletitas con comida para gato no se da comida para gato pues sabes que esto va a empezar una cosa cabrón el paté que se comen los gatos huele bien yo no no me voy a confesar otra cosa no me voy a guardar para tu vida a ti es que dulce tiene que ser muy bueno está bueno vale para que le guste un dulce está Está bueno pero... Está bien. Hasta un mil más. Seis. No sé. Yo pongo un seis. Además un seis con la boca pequeña es un cinco, eh. Un pico medio, es feo. Vale, vamos a poner... Pocky. Está bueno. Pocky de rosita. Está buenísimo. Hemos dejado algo bueno. Más o menos para el final, ¿vale? Vale. Vale. A ver. Qué mal ha gastado eso, que si no lo vamos a comer. No, vale. Exacto, exacto. Mejor. Bien visto, vamos. Con los dientes, ahí está. Bueno, está rebojado, eh. Y esto le voy a dar a la cámara buena, que se veamos que le gusta mucho, eh. La coge, la coge. Esta para ti. Esta para ti. Mmm. Te he esperado, si ya, si no. Mmm. Esto está bueno. Uy. Bueno. Ya han comido, si en México le regalan un montón de cajas de estas. ¿De esto no? Sí. Pero de chocolate. No, no, no. No de fresa. No de fresa. Está bueno, eh. Un nueve. ¿Y tiene cuáles también? Un nueve con amor. Muy buena. Está muy buena. Vale. Vamos al último. Rum. Llego esto. Llego esto de sorpresa de... De agua de Mario. Vale, eh. Estamos pensando que pueden ser cartas. Yo creo que son... Puede ser cartas o alguna... Pero el agua de comer tiene que ver. Vamos a ver. Vamos a verlo. Aquí hay una pestaña. Ahí se abre. Lo que pone es que se abre por aquí. Se lo consigo romper. Ahí está. Es algo de Nintendo. Vale. Vale. Esos son los chicles. Esos son los chicles. Los chicles. Y nos regala, ¿qué? Mira, esto se come, eh. Otras pastillitas. Uy, 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 uy. Muchas pastillas, eh. Uy, más pastillas, eh. Uy, más pastillas, eh. Uy, más pastillas, eh. Y aquí hay una pelatina, ¿no? Mira, oh. Es un copachula. Boussy. Boussy, lo que se llama Boussy. Más no me acuerdo muy bien el nombre de él. No pone el nombre de él. No pone el nombre de él. Y eso es toda con el barricopter que decimos nosotros. El cajo volador. El cajo volador. El cajo volador, ¿no? Morton, Morton. Morton, sí. Puede ser Morton. Ese se llama Proper Kinopio. Bueno, Morton puede ser ese, sí. Boussy, te digo yo, pequeño Boussy, vale. Pero lo que más mola de este producto es el vídeo. Es el, mira eso. Es la testita. Es como... Bueno, ¿siremos la caña de los chicles? Sí. Bueno, vamos a probarlo, por lo menos. ¿Le das pastis primero? Pastis primero, va. Venga, pastis. Bueno, a esto, ¿sabrá a fresa? Dime que sabe a fresa o algo. Sabemos que tanto es algo de ella. Dulce. Como pica pica, dulce. Gusto de fresa. Me gusta. ¿Tengo? Me gusta. ¡Buff! Quiero más, a ver más. Esto lo pruebe, ¿no? Esto está bueno. ¿Vale? Mola. Y falta los chicles. No le vas al menú. Está bueno, está bueno. Si comen es nada. Sí. Un chiclete. O sea, chicle, ¿no? Digo yo. Digo, es un chicle. No. ¿Un chicle? Sí. Son pequeños chicles, pequeños. Mmm. Platano y fresa. Mmm. Oye, pues está bien. Platanito, ¿eh? Me gusta, está bueno. Un ocho. Es muy original. Es original. O sea, la verdad es un... Bueno. Está bueno. Me ha gustado mucho. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Estoy con el chicle en la boca. Si hablo raro, ¿vale? Bueno, bueno. Espero que os haya gustado mucho este vídeo de comida japonesa, ¿vale? Sabéis que tienes el canal de Taun abajo en la descripción. Con otro vídeo que lo he dejado al principio. Por aquí y por allá. Y con vuestros likes y comentarios. Sabemos si os gustan o no gustan las cosas. Para tener más. Y más. Y más. Más. Que bueno. Me lo paséis muy bien. En este vídeo me gusta mucho si os ha comentado Taun. Porque salen tíos súper originales. Si te pillas con hambre es peligroso. A ver, pues mira. Acabas casi cenando, eh. O comiendo, merendando, lo que queráis. Fíjense, chicos. Me haremos un fuertes embarazo. Os queremos mucho. Hasta cuanta Taun. Hasta la siguiente tnt. Chao. Hay.